¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. En esta portada teníamos el primer gol de Leo Messi en un penal. La verdad, a mí me queda todavía la duda, estoy confundido si fue penal lo del arquero Croata cuando va a chicar, cuando va en busca de esa pelota en la cual, si toca o no, a Julián Álvarez. Pero lo cierto es que Argentina, haciendo un gran partido, yo esperaba más de Croacia, pero Argentina en 5 minutos resolvió el partido, al menos en el primer tiempo, con goles de Lionel Messi de penal y el segundo de Julián Álvarez. Hablo de la etapa primaria del partido, porque con ese marco ahora se van al descanso. Y en el segundo tiempo, una jugada espectacular de Leo Messi, jugada individual, en la cual Messi simplemente le agrega una pelota, alarga una pelota para que Julián, que acompañaba, ponga el tercero con que Argentina se mete por sexta vez en una gran final de un campeonato mundial. Pasaron 8 años para que el cuadro rioplatense vuelva a una final de una Copa del Mundo. En el 2014, como todos sabemos, perdió en Brasil esa final contra Alemania y ahora será contra el ganador de Francia o Marruecos, la segunda semifinal que va mañana a las 2 de la tarde. ¿Cómo te va, Josimar? Bienvenido. ¿Cómo estás, Julito? Bien. ¿Estás contento? Ganó Argentina. Era lo que tú querías. Bueno, bastante tranquilo en realidad. Desde un principio mencioné que Argentina siempre era candidato. Siempre es, fue y seguirá siendo candidato de las competencias mundiales sudamericanas por lo mismo de que es un equipo con historia. Al ser un equipo con historia, con jerarquía, con mística, hace que hoy Argentina, ante una selección de Croacia, que pese no era favorita, Argentina se impuso. Croacia vino de ser el equipo que poco a poco fue pinchándole el globo a Bélgica, que le ganó a Japón, le ganó por penales. Llegó a esta etapa siendo un equipo que todo lo llevaba a su ritmo porque los llevaba a los rivales a las etapas finales, es decir, a los suplementarios, que era lo que están acostumbrados y son muy letales. Pero hoy Argentina gana bien, Argentina ganó muy bien, dominó absolutamente a Croacia, que fue el partido más bajo de Croacia, el partido más alto y el mejor partido de la selección argentina tranquilamente de los últimos ocho años, como dices tú. Pasó Rusia, hoy Catar y en el 2014 prefiero decir, y me atrevo a decir, que es el mejor partido que le dio a la selección argentina ante un gran rival como fue Croacia, que venía teniendo una gran campaña en lo que va de Catar 2021, Julio. Yo la verdad, te lo repito nuevamente, esperaba un poquito más de este cuadro croata. No ha sido un partido sencillo para Argentina, pero Argentina creo que lo supera con comodidad finalmente en este primer partido de las semifinales del campeonato mundial. Y la figura para mí no fue Messi, la figura con dos goles fue Julián, para mí. Ahora, vamos a ir con eso, pero justo te escuchaba decir al principio que decías que no era penal lo del Ivákovich. No, 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 para mí no fue penal. ¿No te parece penal? No, no, no. A mí me parece un tremendo penal. Está bien. Si se han cobrado penales. Tremendo penal, tremendo penal. Debido a qué? Se han cobrado penales anteriormente, Julio, y a todas las personas que no ven ya por conexión mundial, que por el mínimo detalle, por el mínimo contacto, penal. Sin justificación, el árbitro veía al bar y terminaba lo que era un penal. Yo siento que el Ivákovich, el arquero, va a achicar. El meta va a achicar. Va a achicar. Y Julián se encuentra con la humanidad del arquero. Es lo que yo creo. Lo conversaba con un amigo que tiene conocimientos de árbitro y me decía de que el Ivákovich va al balón primero, pero lo embiste. Y debido a qué se cobra penal, porque Julián Alvarez, después de esa jugada, pudo haber continuado y haber luchado al balón. Pudo haber llegado a intentar jugar ese balón. Lastimosamente es cortado por la pierna del Ivákovich. Bueno, ya está Sebas Menéndez. Estamos con la pregunta o la encuesta del Facebook de Menéndez Sport y también, obviamente, de Fuego TV. ¿Quién va a la final? ¿Mañana quién va a la final? ¿Francia o Marruecos? De ese partido vamos a hablar en la segunda media hora. Pero mañana, a las 2 de la tarde, juega el actual campeón del mundo contra el único representante del continente africano que ha llegado a hacer una campaña histórica en este 22º campeonato mundial. Sebas, ¿cómo te va? Para ti sospecho que fue penal. Te mando un fuerte abrazo. Me dicen acá, Sebas, si podemos activar el micro, por favor. ¿O en todo caso el audio? Ahora sí. Un abrazo, Julio, para ti, para Dios y Mara, a todo el público de Conexión Mundial a través de la pantalla de Fuego TV y por el canal de YouTube de Menéndez Sport. No hay ninguna discusión, no hay ninguna polémica al decir que no es penal por parte del portero croata ante Julián Álvarez. Obviamente, la intención, como todo guardameta en ese tipo de jugadas es achicar, es cortar la situación. Pero al haber un contacto, hace que ya sea una infracción favorable a favor de la albiceleste. Bien, el árbitro italiano es sancionar el penal y no tener que ir al VAR. Y no tener que ir al VAR es lo que me deja tranquilo. Pero para él era simplemente el penal. Si quería, iba al VAR. De lo contrario, se mantenía en su posición. El VAR es una ayuda. Mientras menos la utilices y más esté la capacidad humana, mejor. Por eso vi un árbitro italiano el día de hoy que me pareció que tuvo un arbitraje impecable a comparación de otros jueces de la contienda. En fin, creo que eso no hace que Argentina esté en la final. Lo que hace que Argentina esté en la final es tener una sociedad que ya es una realidad. Lo que está en imagen. Messi con Julián Álvarez. Messi con Julián Álvarez es una dupla real de Argentina. Uno pensaba tal vez que estaba construyéndose, era por un partido de Julián, que tal vez Lautaro en algún momento iba a regresar. Lo cierto es que si me piden por una dupla letal hoy en Argentina, te menciono lo que está en imágenes. Leo Messi contra, o mejor dicho, con Julián Álvarez como su compañero. Punto aparte y también mencionar el gran mundial que viene realizando Enzo Fernández. Que cuando Argentina lo necesita para un pase filtrado, para poder recuperar la pelota y que la circulación sigue siendo efectiva, el ex-River se hace presión. Bueno, pero mira, en ese debut de Argentina, un poco hablando de la campaña, antes de seguir comentando el partido de hoy, este triunfo holgado ante Croacia, creo que ese primer tropezón de Argentina ante Arabia, no solamente la derrota, no solamente es el haber enredado puntos en el debut por el cuadro de Scaloni, sino que más bien decide poner en el siguiente partido a Enzo Fernández en la mitad de la cancha y poner a Julián en esa campaña de menos a más de Argentina. Y mira, jugadores que de repente en el radar de Scaloni no estaban para ser titulares, para ser de repente pisa de recambio, y al final son los jugadores indiscutibles en la columna vertebral de Scaloni y su cuerpo técnico. Es más, me atrevo a decir que si es que Gio Lochelso no seleccionaba, no iba a Enzo Fernández, pese a ser distintas posiciones, era un cupo que básicamente iba a estar el máximo asistidor de lo que es la selección en las eliminatorias argentinas, como es Gio Lochelso. Ahora, hablaba Sebas de Enzo Fernández. Enzo Fernández es fundamental en esta selección. Si no está Enzo Fernández, se siente que se juega otro tipo de cosa, porque lo que hace el jugador de 20 años, de un excelente presente en el Benfica de Portugal, es brindarle ese refresco, esa tranquilidad, ese pase de salida limpio, porque juega muy bien a su gran cortead. Este jugador que posiblemente esté ya en el Liverpool, les están viendo negociaciones, pero tiene un gran futuro, Julio, no solo él. Julián Álvarez, lo decía Sebas, no solo siento que se ha complementado muy bien con Lionel Messi, se ha complementado muy bien con la selección argentina, y sobre todo a lo que le exige Lionel Scaloni. A Lautaro Martínez es un delantero que en el Inter le va muy bien, es un goleador, pero en este tipo de torneos creo que primordial es la intensidad, y lo que brinda Julián Álvarez en la selección argentina es la marca, la presión, apurar al arquero. Pero ojo que también tiene técnica, ojo que también tiene pelota, no solamente que recupera, que bala dividida, entrega bien, buenas conducciones, genera fútbol, pisa el área, ya marcó un golazo. Nunca da un balón por perdido. ¿Qué crees tú que le ha aportado Benzo al medio campo argentino luego del debut ante Arabia Saudita, Sebas? A ver, luego de esa derrota de Argentina frente a Arabia, creo que un común denominador era que se extrañaba el pase limpio de Gio Lochelso, que ese pase en salida era necesario, y que Scaloni al menos no lo encontró en ese primer partido, colocando al Papu Gómez como reemplazante de este jugador Gio Lochelso. Claro, está el Papu que te funciona metros más adelante, no tanto en esa zona medular. Ya para el siguiente compromiso, coloca a Enzo Fernández y le termina funcionando. Enzo Fernández que te cumple el rol de un mediocampista. Ser ese pase en salida y también sumar en el juego defensivo, porque corre toda la cancha Enzo Fernández. Y yo me ponía a pensar, hablando de Julián Álvarez, lo fantástico y lo brillante que viene haciendo su Mundial, y decía qué beneficiado es el Pep Guardiola. ¿Y por qué? Porque en su ataque cuenta con dos jóvenes, que obviamente ya son una realidad del fútbol mundial de la élite, pero que igual son jóvenes, y tienen una carrera por delante que seguramente va a ser A1. Hablo de Haaland y de Julián Fernández. Julián jugando más por banda en el City, como un extremo, y dejando la posición de centro delantero a Haaland. Pero mira esa dupla que tiene Pep Guardiola. Haaland, Julián Álvarez, que ya para los octavos de final que se viene de la Champions en febrero, va a generar mucho miedo, mucho temor a cualquier defensa rival. Julián tiene 22. Desconozco la edad de Haaland, debe estar entre 22, 23 años. Ahora yo, la verdad que hoy no estaba de acuerdo cuando al final del partido le entregaban el premio, el detalle, la copa a Messi. 22 también tiene Haaland. Ok, la edad del pato, tanto Haaland como Julián. Pero para mí hoy la figura era Julián. Y es más, ese gol que hace Julián, te hablo del primer gol, porque Messi pone el 1 al 0 de penal a los 34 minutos y a los 39, una contra, en un pase largo que le dan a Julián. Increíble, ¿no? El gol que anota Julián con algo de suerte, pero la suerte te acompaña, te ayuda, te respalda, te busca. Un gol a los Mario Alberto Kempes en la final contra Holanda en el Campeonato Mundial de Argentina 78. Lo enfocan ahí. Ah, no, no me di cuenta de ese detalle. Sí, 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 lo enfocaron justamente. Lo enfocaron a Mario Alberto Kempes, goleador. El matador. El matador, que está en todos los partidos de la selección argentina, y bien lo dices tú. Julián Álvarez buscó el gol, buscó, como lo viene haciendo en todo el campeonato. Buscó el gol, insistió que esa diferencia de lo que digo yo de Lautaro Martínez, que más es un goleador, un matador. Julián busca el gol, insiste, espera el error del rival y logra terminando haciendo el gol que liquida el partido. Que no digo de que tuvo suerte Argentina, ganó muy bien, pero esos dos goles siguieron muy, muy rápido. Siento que siguieron muy rápidos y Croacia no los esperaba para nada, porque lo que estaba jugando Croacia, a pesar de no tener situaciones de gol, era a lo que buscaba, ¿no? Esperar, aguantar el partido, jugar su tipo de como lo había planteado el técnico croata, pero lamentablemente los dos goles llegan muy rápido, golpean y afectó, afectó notoriamente a la selección de Croacia. Mira, hay mucha gente que nos está mirando en Argentina, un abrazo cordial, sincero, a ese pueblo argentino. Hay comentarios que también van dejando en el canal de YouTube, se puede suscribir al canal de Menéndez Sport, se suscriben, activan la campanita y están activos a Conexión Mundial y al resto de programas. Pero hay comentarios, a ver, acompaña. A ver, tenemos aquí Pedro Salazar, nos dice, hola y buenas tardes, muchachos. Una pena por Modric, pero bien con respecto a Argentina, sí, bastante pena por lo de Luka Modric, porque es el mejor jugador croata y tranquilamente está peleando con unos grandes jugadores en el medio campo y en la historia del fútbol. También tenemos a Gabriel Rey que nos dice, su tercera copa porque tenemos seis finales, 1930, el 7-8, 8-6, 90, 2014 y 2022. Vamos a Argentina, dice. Gente que se va sumando y sí, justo leía las estadísticas hoy y digo de que Lionel Messi es el mejor jugador del campeonato por encima de Mbappé incluso, por lo que viene siendo y lo trascendente que es con la selección argentina. Debido a que, miraba la estadística y Messi tenía ocho goles en fase de grupos. Nunca había anotado goles en fases de caoba, ¿a qué refiero eso? Con fases de distancia finales, ¿no? Pasaban la fase de grupos, los octavos, cuartos, semis y final por delante. Hasta el momento Messi viene acumulando once goles en general y este mundial ha metido gol en cada fase, Julio. Fases de grupos, octavos, cuartos, semis. De lograrlo, entraría en la historia por haber marcado en todas las partes del campeonato mundial. Eso me da pido un poco para que la gente pueda responder también en el canal de YouTube vía Facebook si Messi se convierte en este momento en el mejor futbolista del campeonato mundial antes de la final. Sí, yo creo que sí. ¿Para ti sí? Para mí sí, para mí sí. Mira, ha sido determinante casi en todos los partidos de Argentina. Ha sido determinante, ha sido clave. Porque sí, claro, había momentos en los que de repente no aparecía durante el trámite del partido, le hagas un balón, fue con tal cual, con Australia, gol. Fue determinante, lo dices tú, tal cual. Qué buena imagen, no déjame. Sí, sí. Sea para ti Messi o tienes otro jugador como el que está haciendo un gran campeonato mundial por ahora a tres partidos del final del mundial. A ver, son muchos jugadores que están haciendo un gran mundial y en un gran nivel. Pero yo me quedo con Kylian Mbappé. Me quedo con Mbappé, sostengo que para mí es el mejor de este mundial, es el jugador más completo, más veloz, que rompe líneas, que tiene remate, que tiene regate, ni qué decir de cómo tiene la facilidad que lo dieron a los rivales. Yo me quedo con Mbappé. No voy a ser mezquino con lo que hace Messi, es más, colocaba en mis redes sociales que para mí es el rey del fútbol, pero si tengo que enfocarme netamente en este mundial, un escalón por encima, una pizca, Mbappé que Messi. Ahora Sebas, quería hacerte una pregunta porque lo hemos hablado algunas veces. Es más, hablamos de que si es que Argentina se enfrentaba a Brasil, Argentina lo superaba. Personalmente, si es que se llega a dar esa final que es Francia-Argentina, para mí Argentina lo pasa por lo que viene siendo Lionel Messi y lo que viene teniendo en todo el campeonato junto a esa camada de jóvenes. Para ti, ¿quién sería de ser posible esa final así como lo hemos conversado que posiblemente pasaba a Brasil, le ganaba y llegaba a la final? ¿Tú quién crees que podría ser el equipo ganador del campeonato? Para mí Argentina. Para mí Argentina va a ser el campeón. Son muchas coincidencias para los amantes de las anécdotas del campeonato 86 cuando era con el 20-22 y a eso agregarle el nivel de Argentina en la cancha y que en lo mental está muy fuerte. Y que en lo mental está muy fuerte. Ahora, por el lado de Francia, que todavía no se mete a la final, le resta mañana más ruecos, pero por el lado francés, de la actual campeón del mundo, no hemos tenido el partido de Francia. y el partido de Francia. Le ganó a Australia en el debut, en el segundo partido también lo gana, perdió contra Túnez en la fase de grupos, luego avanza y, a ver, si me ayudan, en octavos, Francia, con Dinamarca, con Dinamarca, también ganó el partido, se mete a cuarto, pero... Con Inglaterra, le ganó a Inglaterra. Ahora, de repente con Inglaterra fue el partido. Me he olvidado de ese detalle. Pero ojo. Porque no fue mal partido. No fue mal partido, pero lo dices tú. No fue el partido para mí de Francia. Francia fue inferior que Inglaterra. Ahora, de ser ese partido en donde demuestras, donde le das el pase a semifinales, metes dos goles, deberías haber demostrado en cancha que fuiste superior. Ahora, para mí Francia, en ese partido, no fue nada superior a Inglaterra. Los goles de... Bueno, los anota Giroud, pero Inglaterra no termina casi casi de matar por el gol que hace Harry Kane, porque en los suplementarios tranquilamente hubiese podido... Con un penal que falló justamente... Falla Harry Kane, sí. Bueno, tenemos Decla, José, antes de la pausa, a ver, pospartido, tenemos Decla textuales aquí, porque imágenes no podemos compartir por un tema de derechos y queremos evitar, obviamente, notificaciones. Tanto, en YouTube como en Facebook de Fuego TV y de Menéndez Sport. A ver, vamos con el primer testimonio. Nos dijo Luka Modric, estuvimos bien hasta el penal que para mí no fue. Bueno, es válido, para él, era un jugador estando en el campo, no le pareció... Pero Croacia no había generado ninguna. Absolutamente nada. Ninguna. A lo mucho intentó neutralizar Argentina, pero no más, no pasó de ello. O sea, en 90 minutos no recuerdo una gran intervención del Diego Martínez, Sebas. No, no tuvo, no tuvo situaciones de peligro Croacia, pero sí tengo que destacar que en los primeros 30 minutos fueron de los europeos porque contrarrestaron en el medio campo argentino. Yo te decía ayer que el partido iba a ser clave sobre todo en la zona medular y quien termine ganando ese sector iba a salir victorioso y bueno, luego del penal todo fue favorable para Argentina, pero me gustó Croacia los primeros 30 minutos que fue dominador de Argentina. Estuvo mucho mejor con la pelota Argentina en los primeros minutos como te menciono lo dejé con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, no estaban tan precisos por así decirlo. y una Croacia que colocaba una línea de 5, 5-4-1, Perisic que era el jugador que se sumaba en el medio sector para hacer la línea de 4 y Pasalic que era el otro extremo iba como un carrilero. Croacia hizo una línea de 5-4-1 pero ya sabemos que los defensores que coloquen igual Messi aparece con su magia y termina siendo letal. Bueno, la última décla, José, antes de la pausa que ya corresponde son las 7 con 24 minutos. 7 con 24 minutos. A ver, dijo Nico Otamendi, defensor de la selección argentina, somos 26 guerreros dispuestos a luchar por la gente y por nosotros. Qué bien es el campeonato que viene teniendo Nicolás Otamendi para mí en lo personal es un gran jugador con mucho temperamento, con mucha actitud y si a diferencia de otros mundiales o en otras competencias con sus clubes lo hemos visto hablando mucho en la cancha habla poco ahora. Otamendi está para mí en el equipo ideal del mundial, para mí está. Con lo que hizo hoy superando a Croacia que tuvo para mí la mejor defensa del campeonato hasta hoy, hoy Nico Otamendi se mete por delante del logro. Bueno, vamos a una pausa, gente, somos Conexión Mundial aquí en Fuego TV para todo el país, señal abierta 18.8, Vez Cable, Wintv, Casilla 30, Cablemas, Cable Perú, Cablevisión y 100 operadores de cable en todo el territorio nacional. También nos pueden seguir por las redes sociales de Fuego TV, de La Brújula y de Menéndez por YouTube y Facebook. Pausa y tenemos mucho más aquí en esta edición Galó Argentina está en la final el cuadro de Lionel Escalore. Señor Meridian Bet, aposté al campeón y gané y yo al perdedor y también gané. No podemos seguir así, señor Meridian Bet. En Meridian Bet apostamos por ti. Te devolvemos tu primera apuesta y hasta 120% en bonos en tus apuestas. Encuéntrenos en meridianbet.pe y ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Te desean Topito! ¡Señor Meridienbet! ¡Aposté al campeón y gané! ¡Y yo el perdedor y también gané! ¡No podemos seguir así, señor Meridienbet! En Meridienbet apostamos por ti Te devolvemos tu primera apuesta Y hasta 120% en bonos en tus apuestas Encuéntranos en meridienbet.p ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! el cuti, el cuti Romero para Leo, la deja correr para Julián, libre, te pica por la izquierda de Paul, tirala para de Paul, tirala para de Paul tirala para de Paul, la acompaña Enzo también, Julián la individuó al pegale, 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 pegale pegale, pegale, tiró ¡Gol! ¡Nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol Julián! ¡Gol nuestro! ¡Gol! ¡Gol mi lindo Julián! ¡Carajo! ¡Gol! 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 ¡Gol Argentina! ¡Gol nuestro! ¡Julián! ¡Julián Álvarez! ¡Mi lindo Julián! ¡El guapo! ¡El talentoso! ¡El habilidoso! ¡El goleador! ¡El cordobés de Calchil! Una gran jugada de contra, quedó desarticulado en el fondo Croacia La llevó, la llevó, la llevó Julián Lo tenía por la izquierda de Paul Del otro lado a Enzo Fernández Pero él se la llevó valientemente Lo dejó desparramado a Sosa Y quedó mano a mano con Ivákovich Y definió a la carrera ante la salida del arquero 39 del primer día Volvemos con la segunda media hora, amigos de Conexión Mundial Son las 7 de la noche con 31 minutos La gente sigue enganchada, sigue sintonizando el programa Más aún, aquí estamos con Josimar Atentos para los comentarios que ya podemos un poco leer A ver, vamos leyendo por acá Nos dice Gabriel Yo creo que Messi sí gana el domingo No solo gana el mejor jugador del Mundial Sino también que es probable que se perfile para un octavo balón de oro Ojo que Luka Modric gana en el Mundial Bueno, es subcampeón del Mundial de Rusia 2018 Y justamente ese año también lo gana Por el tremendo temporadón que demostró Y el gran nivel que tuvo Luka Modric No sería extraño que si es que Messi logra el título Podría perfilarse para candidato Nos dice Hoy además Messi superó un nuevo récord Y se convirtió en el mayor goleador de Argentina en los Mundiales Sí es correcto, superó los 10 goles de Gabriel Batistuta Y de Teófilo Cubillas Y de Teófilo Cubillas También otro peruano que está en la historia de los Mundiales Y no solo eso Miraba aquí una estadística que tenía Que Messi se ha convertido en el segundo máximo asistidor En la historia de los Mundiales Por detrás de Fritz Walter De Alemania Con 8 asistencias Solo está 2 nada más 2 asistencias más Y se mete no solo entre los máximos goleadores Sino también en los máximos asistidores Bueno, vamos con Scaloni Tenemos las teclas textuales del técnico argentino Que es más, después del partido Él camina a la cancha con mucha gente en la tribuna Que no se retiraba del campo de juego Y hay una ovación espectacular A Scaloni ¿La viste? Sí, claro que sí Por supuesto que sí Ah, ya Y también hay una toma Hay una cámara exclusiva de TIC Que lo enfoca a cada momento Con sus dos hijos Su esposa y alguien más En la tribuna Se quedó un buen rato ahí Dialogando con los hijos No, sí, es importante Justo también Qué linda toma En este mismo partido También enfocaban en más de una ocasión A la esposa de Luka Modric Que a pesar de que perdió Estuvo ahí, estuvo alentando Y es muy importante la familia Para este grupo de la selección argentina en general Grupo muy unido Muy unido Estaba Ronaldinho también en la cancha Aplaudiendo Ronaldinho Aplaudo el gol de Messi Sí, claro Qué alucinante Ronaldinho Bueno, dale José Sigamos con el tema de producción Lionel Scaloni dijo Cuando perdimos con Arabia La gente estuvo con nosotros Sentimos el apoyo de todos Y eso es inigualable Tiramos para el mismo lado Todos queremos el bien común Somos hincha de la celeste y blanca Dijo Lionel Scaloni El técnico más joven De lo que va el campeonato Que viene haciendo historia Con esta selección Que los vuelve a meter A una copa del mundo Y es muy importante lo que viene siendo Demostrando que su corte ad Puede influir en un gran grupo de jóvenes Como es esto Fíjate que es tendencia en las redes Sobre todo en medios argentinos En el Twitter argentino Porque ahora cuestionan Lo que muchos periodistas Mucha prensa criticaban Antes de la Copa América de Brasil La cual le gana Argentina 1 a 0 A Brasil con gol de Ángel Di María Y en la cual Nombran a muchos periodistas Y sacan sobre todo testimonios Momentos en los cuales Eran muy duros con Scaloni Ellos querían un proceso más serio Sentían que con Scaloni La cosa no iba a caminar Que no era un tipo preparado Para subir la conducción técnica De la Argentina Y ahora fíjate Han pasado algunos años Y como la cosa ha cambiado Y es otra cara Esos periodistas Ahora que un poco más Lo levantan en peso Al joven técnico argentino Lo decían no solo Scaloni Sino los mismos jugadores Que se suban Dijeron Primer partido Lo perdieron Pero con México Que le ganan Le dice Si no se subieron antes Lo decía De Paul Es momento de subirse Porque ya no vamos a parar Hasta la final Vienen lográndolo Pasaron octavos Cuartos semis Y hoy la selección argentina Está en una gran final Que todavía no se conoce A su rival Hasta el partido de mañana Ante Marruecos y Francia Que en el papel Debería ser Francia En teoría En el papel En el papel Bueno el papel aguanta todo Pero ya para acabar Con Endecla También habló Tagliafico Que hizo un gran partido Que gran duelo Que gran duelo Que es el huevo Acuña Y Nico Tagliafico Que han venido teniendo Un muy buen rendimiento Más Acuña Pero hoy Tagliafico Lo complica bastante A Lionel Escaloni Lo complica porque Ya no va a saber Qué hacer Qué jugador poner O Acuña o Tagliafico Hoy no jugó Acuña Por un tema Que estaba suspendido Por suspensión De tarjetas amarillas Es correcto Pero Nico Tagliafico Lo que hizo hoy Que fue anular A Juranovic Que es el lateral derecho Que hoy no apareció En la selección croata Que tuvo un muy buen Partido anterior Hoy lo supera Lo anuló Y se metió Entre los mejores jugadores Del campo Sí, la verdad Que pensando ya En ese partido Definitorio De Argentina Que tiene una cita Con la historia El día domingo Será Acuña O será Tagliafico Estamos hablando De lateral izquierdo Porque tiene a Molina Porque tiene a Molina Por derecha Pero Molina Está jugando Sí, Molina Molina está jugando Nahuel Molina Es el titular Indiscutible Es más Marcó en este mundial Entre un pase Que le da Messi Qué gran pase Nunca había visto Un pase así De Messi en el mundial El mejor pase Que le he visto a Messi Encarando Manejando la pelotita Con espacio corto Y como la Y es más Porque le inicia a Molina Se la da Messi Messi Y lo busca Es una gran pared Que tuvieron ahí Ambos jugadores Bueno Este Habla O tenemos a Tagliafico Está A ver Tenemos a Nico Tagliafico Dijo El domingo Vamos a darlo Todo Vamos a darlo Todo Dijo el jugador Ex independiente Hoy jugando En la liga De Países Bajos Que tuvo un gran desempeño El día de hoy Y que va a generar Seguramente En la prensa argentina Porque La prensa argentina Es mucho eso De buscar No conflicto Pero Crearle Duda Al técnico Y sobre todo A la gente Que no va a saber Quien va a ser el titular El día de domingo De la selección argentina Entre Tagliafico o Acuña Bueno Pero normalmente El que estaba jugando Era Nicolás Tagliafico Era jugador De De Scaloni En el equipo principal Luego entró Acuña Que también hizo un gran partido En el mundial Hizo un gran partido Este Vienen alternando De todas formas Si Es cierto Es cierto ¿Pasa jugar Nico Tagliafico O viceversa Pasa a jugar Acuña? Bueno Mucha gente Se está sumando Al canal de Youtube Mucha gente Está dejando comentarios Gracias a todo el público Y gente de Argentina Mira Está el amigo Gabriel Rey Buen programa Amigos Sigan así Felicitaciones Y está la pregunta Planteada también En el Facebook Mañana ¿Quién va a la final? ¿Cómo van los resultados Querido José? ¿Quién va ganando? ¿Francia o Marruecos? En esa Esa encuesta Para el público De Conexión Mundial De Fuego TV Francia Francia En el papel Como lo dices tú Francia es el favorito Acá está El papel aguanta todo Pero no se sabe Ojo que Lo que viene haciendo Marruecos Es de admirar Es la primera selección Africana En estar en una instancia De semifinales Sobre todo teniendo Esta calidad Bueno La gente del fútbol Quiere Francia La gente del fútbol Quiere Francia Pero hay Muchos seguidores De la selección De Marruecos Que hay mucha gente Que ya se aburre De ver siempre A los favoritos Ganar Esperan que el golpe Se dé Que las selecciones Que han venido Teniendo buena campaña Y que no son favoritas A veces pasen Bueno Pero queda claro Que en este momento La pregunta Si la planteamos Al público La selección Revelación Sorpresa En este mundial Es Marruecos Por supuesto que sí No Japón No Corea Es simplemente Marruecos Partido de mañana Sobre todo porque Marruecos Pasó una fase De grupos Bastante compleja De jugar en el primer partido Con el subcampeón Debutante Como es Croacia Jugar con Bélgica Pasar a octavos de final Ganarle España Es bastante complejo Lo que hizo Marruecos Sobre todo Es una selección Que viene Teniendo una gran campaña Sobre todo Porque tiene a sus jugadores Creo en el pico De su nivel Todos y cada uno De ellos siendo titulares En sus clubes Mira ese duelo Mira ese duelo De mañana Que son muy amigos Son patas Son pero Salen A tomar Su helado En los campos Eliseos Sí seguramente Sí son más Son bastante amigos Es más Mbappé publicó una foto En sus historias de Instagram Ahora estamos hablando De Hakimi El 2 Y el 10 Que es Mbappé Obviamente Que seguramente Se van a enfrentar Por ese lado Por ese lado Se van a encontrar Porque por ese lado Van a convivir Hablo del partido De mañana Sí claro Se van a enfrentar Seguramente Porque de pasar A ser en el PSG La mejor dupla En ataque Como es De extremo por derecha Y lateral por derecha A ser todo lo contrario Ser rivales Mañana no se van a conocer Seguramente se dará la mano Pero ambos quieren la gloria Mbappé busca el segundo La segunda final consecutiva Que tenga Francia En la última década Y de que Marruecos Se meta por primera vez En una historia Como selección de africana En una copa final Mira Nos escribe Soul Gatono Marruecos Ya cumplió Bueno Eso ya todos lo sabemos Igual Nos agrega Argentina Y Francia Es la final Es la final Para el partido De Ballana No está confirmado Pero para De Chams Hay algunas dudas Hay dos jugadores Que están en dudas Uno es Rabiot Y el otro es Upamecano Upamecano Que es más Upamecano no tuvo Un buen partido Ante la selección De Inglaterra Que fue uno De los más bajos Junto a Hernández No me pareció También que tuvo Un buen desempeño Y que llega con dudas Porque bueno Está con lesión Posiblemente Y que Se van a enfrentar A una selección De Marruecos Que tiene A Bufa A Nesiri A Ziyech Que están en el máximo En el pico de su carrera Como digo Julio Van a estar al máximo nivel Van a exigirlos Un equipo que busca El contraataque Que busca mucho El asociamiento Entre los Entre los jugadores Que tiene En la delantera Y que no tener A tu defensa titular Como es su Upamecano Va seguramente Demostrar algunas deficiencias En ese lado Ahora Estamos hablando Que mañana Se van a enfrentar El mejor ataque El mejor poder ofensivo Lo tiene Francia Y la mejor defensa Le corresponde A Marruecos A su arquero Bono Bono Que apenas En más A él no le han encajado Un gol Porque el único gol Es un gol En contra Contra Canadá Contra Canadá Y en sí Esta selección africana Este Todos los partidos Salvo Ese Duelo con Canadá No ha recibido goles Una selección Que está acostumbrada A defender Sí, claro que sí Porque Marruecos Te regala la pelota Sí, sí, sí Marruecos Te regala la pelota Te regala la pelota Te cede la cancha Juega de contraataque Tiene buenas transiciones Esta selección De la África del Norte Y otra cosa No va a jugar con presión La presión está por el lado Del campeón del mundo Sí, la presión la tiene Francia Que a pesar de que ya rompió Ese paradigma Ese mito De que las selecciones campeonas No pasan A la siguiente etapa Ya lo rompió Francia Pero El favorito es Francia En la historia Hoy y siempre Marruecos es una selección Que viene siendo revelación Que viene teniendo Un gran campeonato Pero en el papel Es inferior Ahora La presión es absoluta Como lo dices tú Para la selección de Francia Sobre todo porque No solo viene a ser campeón Del mundo Sino que también tiene Unas estrellas de jugadores Como es Mbappé Como es Giroud Como es Griezmann Que está siendo gran mundial Por supuesto que sí Que ante una selección De Marruecos Que a pesar de que es la revelación En teoría En cuanto a números Estadística Es superior Ahora De mañana enfrentarse Sin no darse el resultado Que esperan O al menos en los 90 minutos Dejaría mucho que desear Esta selección de Francia Que como lo dijiste tú En un comienzo No ha tenido unos rivales De calidad A no ser que sea Inglaterra Que dejó muchas dudas Ahora Vamos a ver Como Francia De Jams Con Giroud Con Mbappé Con Griezmann Con Rabiot Tremendo jugador En el medio campo Si encuentran El mecanismo O encuentran La fórmula Para hacer un gol A Marruecos Porque le hace un gol A Marruecos En los 15 minutos 20 minutos Del primer tiempo Se abrió el partido Se abrió el partido Tal cual lo dices tú Porque la selección francesa Es eso La selección francesa Busca el gol Te pone en igualdad De condiciones Pero busca el gol Anota el gol Marca la diferencia Ya es muy complicado Competir con esos delanteros Que tienen Con un Mbappé Que le das un espacio Y te va a terminar rompiendo Y seguramente haciendo varios goles Bueno Ya te voy a preguntar Cómo están un poco Las apuestas Para ese partido de mañana Que va a las 2 de la tarde Francia Contra Marruecos La pregunta El Facebook Mañana Quién va a la final Quién va a la final Tengo entendido Que una Terna mexicana Una terna mexicana Que encabeza César Ramos Para este Para este Partido A ver Ya tengo las cuotas Julito Tan rápido hermano Tengo un comentario De Pedro Y Escucho Porque tenemos Un video También De cómo De cómo El relator De la TV Pública Argentina Ante su Gente Ante sus seguidores Gritó el gol Y cómo se emocionó Pedro Salazar Castillo Ningún equipo Del grupo F salió campeón Coincidentemente Croaz y Marruecos Compartieron Dicho grupo Y empataron Yo lo agrego Cero a cero Sí claro Buen dato Buen dato El que tenemos Sí claro Sí claro Pero un buen dato El que nos dice Pedro Salazar Así como el que se dice Que Perú En su momento Enfertó siempre En sus participaciones A los campeones Del mundo Es un buen dato El que nos acota Ahora Francia viene A romper Todo tipo de mitos Es posible Que se vuelva Bicampeona Si es que logra Pasar mañana Ante Marruecos Y Argentina No ya es hora Que se venga A Sudamérica Nuevamente la Copa Ya es hora Ya es hora Y lo merecen Sobre todo Porque es un equipo Muy bueno El de Argentina Que a pesar de ser favorito Brasil tranquilamente Era mejor candidato Que ellos En cuanto a jugadores Brasil era superior Pero Argentina Le ganó en la Copa América Con el gran colectivo Que tuvo Con Lionel Messi A la cabeza Y hoy Teniendo a Lionel Messi En la cabeza Y sobre todo Teniendo jugadores Que entregan mucho Siendo muy jóvenes Pero tienen bien Tienen claro Que el referente Es uno Y que juegan por él Es así Roberto Vizcarra Nos pone cortito Messi está enterito Llegará bien a la final En algún momento Creo que la La prensa Y los medios Argentinos Se preocupan Porque hay un primer plano Que le hacen a Messi En el primer tiempo Si, si, si ¿No? ¿Lo viste? Si, claro Que se toma el doctor Si, es correcto Es complicado Pero los jugadores Sufren Están muy predispuestos A sufrir ese tipo De lesiones Que se dan en partidos De alta intensidad Pero felizmente Messi terminó jugando El partido entero Bueno Compartimos la pantalla José Para ver Este Como Pablo Girald Relatando La parte final Ya cuando Este Va a acabar el partido Y Argentina Está en la En la final Así que Vamos a A escuchar ¿Te parece? La final Será la última Anarco del Obrel Y se va a terminar Remate Anarco Y se va a terminar Señoras y señores Estamos En la final Del mundo Estamos En la final Del mundo Señoras y señores El domingo La final Del mundo Contra Marruecos Contra Francia Pero estamos En la final Del mundo Gracias Argentina De mi corazón De mi vida Gracias a Dios Particularmente Inolvidable Vamos Argentina Estamos En la final No se puede creer Gracias Messi Que mereces Todo y más También Conejar todos Tantos años Vamos Argentina De mi vida El domingo En la final Al mediodía De la Argentina A las 6 Aquí en Redoca Buscando el título Pero ya está Ya está Que venga lo que venga Ya está Vamos Argentina Todavía vamos Bueno Acaba así Contra emocionado Con el corazón Prácticamente en la mano Hay que estar ahí Para emocionarse No solamente Es tu selección Es tu país Es tu país Es mucha gente Que está Viendo el partido Escuchando la transmisión Con Argentina Nuevamente en una final Es emocionante La verdad que Lo digo por experiencia Pero este tipo de cosas Emocionan a uno Y a Simplemente Quiere mantener Un poco La postura a uno Pero a veces no se puede A veces no se puede Y sobre todo Esta selección argentina Que durante Muchos años Después del mundial De 2014 Tiene golpes muy duros Como perder dos finales Consecutivas De Copa América No haber ganado el mundial Ganaste después de mucho tiempo Una Copa América Como fue ante Brasil En el Maracaná Ganaste una finalísima Ante Italia Es una selección Que ha venido de menos a más Durante los últimos años Y sobre todo Como lo dijo desde un principio Con mucho joven Pero con Con más de un referente De un líder Como es Lionel Messi En el campo Que ya es su momento Él lo dijo Dijo hoy Que es su último mundial Y qué lindo es Haber llegado a una final En mi último mundial Bueno Tenemos ya Cuánto Paga Mira esa foto Espectacular Está Martínez Tal cual Otamendi Otamendi Y Lionel Messi Y Messi Qué fundamental Fue el Dibu Martínez En la tanda de penales Qué gran Y como lo vengo a decir Desde el principio Mérito al arquero No al que patea El arquero es el que se prepara Lo hizo Livakovich Lo hizo Bono Lo hace el Dibu Martínez Y lo hacen Los grandes arqueros Como el mismo Cho El mismo tapándole Un penal a Messi Y son arqueros Que estudian mucho Que se preparan mucho Y hay que darles mérito Y un aplauso Para el Dibu Martínez Que es un experto En los penales Lo confirmó en la Copa América Y hoy lo viene confirmando En lo que va del mundial Bueno A ver Ahora sí Atentos a las cuotas ¿Has apostado? ¿Apostaste hoy día o no? Si te digo que sí me crees Sí te creo Sí te creo Pero a ver Vamos Francia paga Un sol con 59 El empate paga Tres soles con 78 Y el triunfo Ojo El triunfo de Marruecos Durante los 90 minutos Seis soles con 96 En Meridian B Qué buena cuota Ahora Yo me iría Al empate mañana Empate durante los 90 minutos Ok Seguramente clasifica Francia por historia Pero durante los 90 minutos Me atrevo a decir que Mal empate Y si yo pongo Que gana Francia Con dos goles Con dos goles de Mbappé A ver Con dos goles de Mbappé Y Mbappé hace dos Uno de esos Está en cuota 380 Más o menos Cuota 380 Muy buena Sí, sí, sí Yo creo que sí Mañana gana Francia O bueno Clasifica a Francia Con un gol de Mbappé Comparto eso Porque sí Mañana es favorito Francia va a ir con todo Mbappé Va a querer superar Incluso Lo más sano Claro está Pero va a querer superar A Messi En cuanto a La tema de las cifras De los goleadores Meterse en la historia De los mundiales Y por qué no Superar a Miroslav Klose Porque tiene 23 años Tiene dos mundiales Y tiene la misma cantidad Y supera incluso La cantidad de goles De Cristiano Ronaldo Y hay más jugadores Históricos en lo que va De la Copa del Mundo Bueno Tenemos fotos también Porque hay celebraciones En el obelisco Es alucinante Es alucinante Bueno Están en una final Nuevamente No es para menos Este El fútbol en Argentina Es una religión ¿Pudiste en algún momento Ir a Argentina? ¿Estuviste en Argentina? Sí, varias veces Claro ¿Y cómo es la gente? Porque la gente vive El fútbol con pasión Porque uno ve al hincha Clásico de Boca De River De Racing De Independiente Que son muy aficionados Que aman Que lloran a su camiseta Mira yo te cuento Yo te cuento Una anécdota No me tocó ir Como periodista Me tocó ir Como aficionado De vacaciones Año 2013 Y ese viaje A Buenos Aires Con la familia Con Sebas Este Coincidió con el partido Que jugaba Argentina Con Perú Y nos vamos A Oriente Conseguí entradas A Oriente Y resulta que Perú comienza ganando El partido Con gol de Claudio Pizarro Golazo de Claudio Pizarro Y Sebas Y dijo Gol Y cuando nos damos La media vuelta Pero bueno No pasó nada Todo 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 Perú hermano Las Malvinas son argentinas Y lo dice todo Lo dice la gente Cada gente que ve a un peruano En Catar A algún periodista Afirma que son Que son muy Es una hermandad La que tiene la Argentina A un peruano Ahora Relatar Copa Libertadores En cancha de Boca En cancha de River Se mueve el estadio Ese tipo de cosas Fíjate que ya no sean Hoy en día El periodismo deportivo Acompañar a los equipos peruanos En Copa Libertadores Sería muy lindo Mira A mí me tocó estar Una semana en Argentina Dos semanas en Argentina Viajaba una semana cristal A la semana siguiente Y otro equipo Mira Impresionante El Obelisco Una ciudad Bueno Una parte de Argentina Importante En donde la gente Cada triunfo que hay Como fue en la Copa América La gente se Rellenó el Obelisco entero Hoy lo volvemos a ver Cómo se repite Luego de que Argentina Logre una final De Copa del Mundo Qué lindo Mira Esa avenida Es la avenida Más ancha del mundo Para cruzar hermano Este Ya me imagino Se toma su tiempo Uno Pero Mira Pero está lleno Absoluto No hay acceso a las calles No, no, no hay forma Ahora Gente que sale a festejar No a protestar No, claro que sí No No Ahí está Mira, tenemos más imágenes De la gente Que celebra Celebra el triunfo de Argentina Que han venido acompañando A esta selección Durante las eliminatorias Gente que hoy Más allá De lo que pase Están contentos Por lo que han entregado Estos jóvenes Y mira La imagen de Diego Armando Maradona Que escuchaba Las declaraciones Que tuvo hace muy poco Javier Zanetti Histórico Con la selección argentina Y del fútbol italiano También Que decía Que buena Es la versión De Messi Que incluso Podría catalogarlo Como Messi Maradona Porque hoy Lo que se le ve a Messi Es un jugador Que impone Respeto Que está jugando Muy bien al fútbol Es su mejor mundial En cuanto a fútbol Que le veo Y sobre todo Sobre todo Que defiende a los suyos Defiende a los suyos A morir Defiende a los suyos No puedes hablar De Messi Ni menos de Argentina Como lo hizo Van Gaal Por ejemplo Como lo hicieron los jugadores Porque Messi salió con todo el campo Y terminado el partido Fue encararlo Está defendiendo A la Argentina Como lo hizo en su momento Diego Armando Maradona En el 86 Y ahora Messi A punto de ser campeón del mundo Le resta un partido Una final El partido más importante Del día domingo Por ejemplo Ya para acá El amigo Jeffrey García Dice revancha a Francia Pero ya Francia le ganó En su momento le ganó Y le ganó Pero lo pasó por encima Ya es otro mundial Es otro técnico Otra selección Y punto Ya en el fútbol Yo no creo en la revancha Cuando Qué buen partido fue ese Recuerdo Mbappé se pasó El mundial paseosa Pero Ojo que Argentina A pesar de tener Una gran campaña Como fue en el 2018 Tenía muchos jugadores Ya De una edad Comprometida Bastante mayor A Mascherano Recuerdo que Mbappé lo pasó Tuvo una falta Pero sí Hoy Argentina Tiene mucho joven Y sobre todo Mucha entrega Mucho agarre Y mira Ahí tenemos la encuesta Del Facebook Francia 100% Increíble Es primera vez que pasa esto Sí, claro Todas las encuestas Que se han venido haciendo Es la primera Que se llega A boca de urna A boca de urna 100% Francia Clasifica mañana A la final En el partido Ante Marruecos Bueno, nada chicos Nos vamos Son ya las 7 con 56 minutos Recuerden que Volvemos mañana Con Conexión Mundial Si les gustó El programa Le da like Lo puede compartir Y además también Se puede suscribir Somos Fuego TV Y somos Conexión Mundial Con Menéndez Sport Abrazo fuerte A todo el público A toda la gente Que nos sigue A José en la producción A Diera también En la producción Del programa Y nada Cha figura Un gusto Mañana quién gana Mañana gana Grau de Pira Grau de Pira No, mañana gana Francia Listo Chao, chao